¿Qué es el Ejecutivo Municipal? En función municipales. Bueno, nosotros hemos hecho esta solicitud, no nos han respondido más que verbalmente, se puede hacer regularmente, pero ahora lo que estamos solicitando es, ya que existen documentación en la cual consta quién es el funcionario que retira los tickets y qué cantidad de tickets va retirando, que se nos remita al Consejo Deliberante para poder corroborar estas cuestiones. Porque seguramente si hay un funcionario que tiene funciones de servicios públicos, corresponde que haga trabajos de calle y demás. Ahora, si es un concejal ya no tiene este tipo de funciones, entonces ahí habría una cuestión para revisar. Pero ya que existe la documentación, queremos que se remita al Consejo Deliberante, estamos exigiendo que se remita al Consejo Deliberante, porque la nafta se compra con fondos públicos, no se compra con fondos de ningún particular. Es plata de todos los cañadenses que hay que rendir cuentas. Más allá de que obviamente no es un trabajo que va a llevar un día, que uno agarra una carpeta y la remita al Consejo, va a llevar un trabajo, pero es obligación del Ejecutivo remitirla al Consejo Deliberante, así que lo estamos exigiendo. Igual aclaramos que en este caso y en la otra minuta también, los consejeros de oficialismo acompañaron con el voto positivo este reclamo. En esta oportunidad han acompañado. Gracias. Gracias.